Remix, Spadding, Versión, oh, yeah, yeah, like a Nicky Jow. Jerusalén, man, esa es mi casa. Hoy guárdame, camina conmigo, no me dejes aquí, Jerusalén, esa es mi casa. Hoy guárdame, camina conmigo, no me dejes aquí. Mi hogar no, no, no es aquí, mi rey no, no, no es aquí. Y eso yo no sé, mi rey no es Jerusalén. Mi hogar no, no, no es aquí, mi rey no, no, no es aquí. Y eso yo no sé, mi rey no es Jerusalén. Ven, solo guárdame, ven, solo guárdame. Ven y protéjame, no me dejes aquí. No me dejes solo ni un momento, en estas semanas es lento. La gente se mata por odio, ya nadie tiene sentimiento. El dinero sucio corrompe, a los buenos zombies lo siento. Que no han entendido que tú eres la cura, que tú eres el templo. Yeah, Jerusalén. No me dejes aquí, Jerusalén, tú eres mi casa. Ven, guárdame, yo siempre te amaré. Ven, no me dejes aquí, no, 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 no me dejes aquí. Que yo solo quiero estar contigo. Ven, solo guárdame, ven, solo guárdame. Ven, solo guárdame, no me dejes aquí. Ven, solo guárdame, ven, solo guárdame. Ven, solo guárdame. Jerusalén, oh, no, 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 no. Revix, en español. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¡Suscríbete!